Música Aquí en el barrio La Paz son aproximadamente 250 metros lineales de pavimentación de los cuales más o menos 120 ya están pavimentados esperamos que en aproximadamente 12 días salgamos de este barrio ya con las actividades finalizadas Por aquí no entraban vehículos ni el camión del aseo, en fin, no era una pía muy pésima y en malas condiciones y gracias a nuestro amigo Darío y a las buenas gestiones de los amigos de infraestructura que también tienen un granito de harina aquí, hemos logrado este sueño de por fin tener las pavimentadas Este proyecto cuenta con la manera del grupo de autopavimentación que es la comunidad nos brinda como un apoyo con la mano de obra no calificada Yo tenía ya iba para dos años de estar desempleado, laboraba en el centro y ahorita se presentó la oportunidad de laborar aquí en la cuadra y gracias a Dios estamos trabajando todos aquí en la cuadra en beneficio de todos los que estamos desempleados Hace muchos años caminábamos aquí sobre de piedra, se puede decir porque esto ya se estaba volviendo como un camino por allá del campo entonces pues bueno ya estamos contentos con la pavimentación y sobre todo que ha generado empleo para algunos de aquí del barrio En el barrio Benjamín Herrera fueron aproximadamente 75 metros lineales los cuales ya se pavimentaron, en ese barrio ya salimos y terminamos Muchas gracias por esta obra, era algo que en verdad necesitábamos la obra se hizo en un tiempo muy rápido y muy bueno afortunadamente pues estas son las obras que necesita la ciudad En el barrio El Novalito ya prácticamente estamos en la parte final Esta calle aquí, aquí no entraban sino únicamente motos y eso a veces porque esto aquí era un pantanero Estamos muy agradecidos con el señor alcalde porque también nos dio mucho la mano Si es posible tener una vía, una calle bonita